Música Mediante un operativo implementado por inspectores de la Secretaría del Trabajo, con apoyo de la Policía Municipal, se realizaron inspecciones en campos agrícolas en comunidades de León, para inhibir la explotación infantil. En la comunidad de Barretos, en un campo de aproximadamente 20 hectáreas, alrededor de 15 niños laboraban acompañados de sus padres, inspectores y efectivos de la Policía comenzaron a retirarlos. El dueño del campo agrícola nunca apareció. por lo que los inspectores procedieron a tomar los datos del dueño, con el fin de interponer una denuncia ante el Ministerio Público por Explotación Infantil. Oiga, ¿aquí los contrató? Nadie. ¿Nadie los contrató? Nadie. ¿Entonces cómo es que están trabajando aquí? Bueno, aquí los camas para trabajar. En las orillas de los sembradíos, los niños menores de 9 años cuidan a otros más pequeños cerca de árboles, carretas, tablas o cualquier objeto que les diera sombra. En algunos de ellos, se reflejaba claramente cansancio y cuadros de deshidratación. Este tipo de operativos se llevarán a cabo en todos los campos agrícolas de comunidades pertenecientes a los municipios de León, Silao, Romita y San Francisco del Rincón. Eduardo Hurtado, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.